Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes también a mi compañera Marta, creo que usted es contigo. Sí, ahí estamos. Sí, qué tal, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Todo bien. Bueno, doctor, lo estamos molestando un poco porque queremos conversar sobre esta apelación que ha presentado la Fiscalía, en este caso desde tu unidad, contra esta resolución del juez de garantías Miguel Palacios que concedió el arresto domiciliario al hermano de Reynaldo Javier Cucho Cabaña. Estamos hablando del señor Marcelo Ricardo Cabaña. Asimismo, el Ministerio Público apeló esa decisión del juez por considerar que no se cumple con los requisitos a los efectos de que sea revocada la prisión preventiva que pesaba contra el señor Marcelo Cabaña Santa Cruz. ¿Cuáles son, doctor, para conocer un poquitito y entender también los argumentos que en su momento esgrimió el magistrado como para otorgar el arresto domiciliario? Porque, para precisar un punto, respecto a él aún no se ha cumplido la pena mínima del hecho punible por el cual fue procesado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Él está imputado. La calificación jurídica que se encuentra vigente hasta el momento es el artículo 26 de la ley de drogas que tiene una expectativa de pena mínima de 10 años, máxima de 25. O sea, respecto a él no se cumple con el presupuesto del cumplimiento de la pena mínima. Sin embargo, la defensa ha argumentado una afección que él padece al efecto de solicitar la medida menos gravosa. El Ministerio Público, cuando participó de la audiencia de revisión, se había opuesto argumentando que la afección que él padece no es catalogado conforme lo establece el artículo 28, grave y terminal. Por ende, se había opuesto la fiscalía. Sin embargo, el doctor Palacios, la decisión se respeta. Sin embargo, disiente el Ministerio Público en cuanto al análisis que él ha efectuado respecto al estado de salud del señor Marcelo Cabañas. Él, en su argumento, considera que la afección que padece el señor Marcelo Cabañas debilita, dice, una posibilidad de fuga. En primer lugar, los presupuestos para revocar una afección preventiva debe desaparecer de manera definitiva. Aquí él hace una argumentación diciendo debilita, o sea, no desaparece. Está debilitada nada más. Luego, él refiere, dice que el procesador requiere de tratamientos permanentes, dice. Y eso es falso. O sea, consideramos falso, teniendo en cuenta que no existe ningún informe médico que refiere a que él deba ser atendido o requiera un tratamiento permanente. Los tratamientos permanentes únicamente podrían darse justamente de enfermedades consideradas graves y terminales. Y conforme a la redacción del artículo 238 del Código Procesal Penal, las características de grave y terminal deben darse de manera conjunta, ya que entre las mismas se encuentran, nosotros sabemos, una conjunción copulativa de I. O sea, no hay yuntía. Las dos elementos se tienen que dar. Pues el Ministerio Público considera que uno no es liberado de la herida que él sufrió, porque no afectó en ningún órgano. Tampoco es terminal, obviamente, como para que se le haya dado arresto. Es más, el informe del director médico del hospital donde él fue atendido, que es el doctor Gustavo Caballero, y la asesora jurídica de dicho nozocomio del hospital general de Barro Obrero, había referido que se encontraba en alta con indicaciones médicas desde el 22 de septiembre del 2023. Es decir, en condiciones de su tratamiento, dice claramente, en su lugar de reclusión. En ningún momento dijo que él necesitaba un estudio complejo, un tratamiento permanente. Esos argumentos del Ministerio Público considera, vamos a decirle, fundamentados, motivados al efecto de revocar la decisión dispuesta por el juez, el doctor Palacios. De todos modos, fiscal, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Él a partir de esa lesión nada más es que requirió del mentado tratamiento o concretamente él tiene algún reporte de alguna otra enfermedad crónica? Ninguna, ninguna enfermedad. De hecho, que ni aunque parezca de enfermedades crónicas, tampoco las enfermedades crónicas son graves y terminales. No estamos hablando de un cáncer terminal o de otra enfermedad que tiene fecha de defunción, no sé si lo vulgarmente. Pero en este caso solamente es esta herida. Inclusive funcionamos superficiales esta herida porque, como le mencioné, el reporte médico, el director del hospital dice que tiene fechas próximas de curarse esta lesión que él sufrió, ni siquiera de tratamientos permanentes, sino que de curaciones a los efectos que no se infecta su herida y nada más. Ahora, yo recuerdo, doctor, que parte al menos de la resolución del juez, o al menos la defensa también había manifestado en realidad, había fundado el pedido de arresto domiciliario argumentando que la vida de este señor, de Marcelo Cabaña, alias Capi, está en peligro ya que el clan Samura estaría detrás de él. O sea, ¿eso podría ser también un fundamento como para otorgarle una medida menos gravosa que la prisión o simplemente se podría subsanar con algún traslado a otra penitenciaría? Exactamente. Justamente eso había mencionado al momento de contestar a la locución de la defensa que eso no puede ser un fundamento de una salida o de una revocación de una prisión preventiva. Porque una amenaza de esa naturaleza se soluciona con un traslado o un resguardo o una comunicación a la penitenciaría. Sin embargo, vos pedís informe de la penitenciaría si en verdad hubo algún inconveniente, algún problema, y creo que habían referido que no, que no existió ningún inconveniente entre grupos dentro de la penitenciaría. Es más, que la defensa exponga esas circunstancias. Justamente le había dicho a la defensa que exponga esas circunstancias. Que él tiene conflicto con otro grupo criminal. Eso hace alusión que él también es parte de un grupo criminal. Porque ningún grupo criminal se va a tomar contigo si uno sos parte de otro. Pero reitero, se había fundamentado, se había puesto el Ministerio Público como argumento de que eso se podría solucionar o verificar dentro de la penitenciaría con un traslado, tal como lo indicó usted. Ya, ahora, doctor, para precisar un poco. ¿Él está procesado en la misma causa que su hermano o es otro proceso de consulto? No, es el mismo proceso, la misma causa, sí. ¿Qué hasta entonces como interino del caso, verdad, doctor? Sí, por el momento como interino, porque está pendiente la resolución de repulsación cuando la doctora Lorena Rehema, que es la titular de la causa. ¿Concretamente se puede hacer la descripción de cuál sería el papel que cumplía el señor o el rol del señor Cabaña también, sí, dentro de esta estructura fiscal? También fue, así como su hermano, era un operador logístico dentro de la estructura criminal. Él realizó también varios actos conforme a las escuchas telefónicas, varios actos pendientes de la remisión de sustancias estupefacientes al extranjero y también la introducción de nuestro territorio de estupefacientes vía los países andinos. Básicamente, incluso él está relacionado al comercio internacional, al tráfico internacional, concretamente. Así mismo. De hecho, es por eso hecho punible que él fue imputado e inclusive acusado. Perfecto. Doctor, y finalmente ya, al menos de mi parte, la última consulta es, ¿el caso lo tiene el Tribunal de Apelación Primera Sala, verdad? Creo que sí. Es el mismo tribunal que había resuelto los demás recursos. Ya. Perfecto. Fiscal, nos quedó bastante claro y por supuesto que le agradecemos mucho el tiempo y las explicaciones y vamos a ver qué resuelven con respecto, entonces, a esta acción que presentó usted puntualmente en el caso del señor Marcelo Cabaña. Por favor, a las órdenes, sí. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. Y al fiscal Osmar Segovia, él es Osmar, ¿verdad? Osmar Segovia, así es. Osmar Segovia. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Lucas? Bien, 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 bien. Eh...